Buenas noches, estamos de nuevo en Don de Lenguas. Hoy vamos a hablar del lenguaje en Colombia, de cómo nos comunicamos por regiones, de cómo ha evolucionado ese lenguaje, de cómo en un momento los poderosos eran quienes dictaban esas normas del lenguaje y después eso se ha ido flexibilizando y cada uno va imponiendo, digamos, sus maneras. Estamos con Roberto Luis Jaramillo, con Memo Ángel, con Reinaldo Espitaleta y vamos a hablar un poquito de esos filólogos y de esos gramáticos que supuestamente fundaron esta república de alguna manera. Las constituciones necesitaban ese cuidado en algún momento, cada palabra valía bastante o era un juego de poder. ¿Por qué ese juego de poder primero se centró ahí, en el lenguaje? ¿Por qué tuvimos presidentes obsesionados con este tipo de cosas, de traducciones, de descubrir gazapos, de encontrar maneras de decir las cosas? Bueno, yo creo que el lenguaje, si bien les pertenece a todos el lenguaje, de todas maneras en el siglo XIX en Colombia hubo una serie de manipulaciones y de juegos de poder con el lenguaje mismo. Hay que hablar de un tipo absolutamente maravilloso como Andrés Bello. Andrés Bello es un gramático, el primer gramático de América Latina, digamos el primer gramático que surge en estas tierras independizando también el lenguaje. Creo que también hubo una independencia que se pierde mentalmente cuando llegan todos los del poder gramatical, los Caro, los Marco Fidel Suárez, los marroquines, toda esta gente, y los Núñez, que volvemos a tener relaciones mentales y de dependencia con la madre patria, que es el término que ellos rescatan. Digamos, a diferencia de los antioqueños, los bogotanos se metieron más con ese asunto de los literatos, de los gramáticos, los presidentes gramáticos, que muy poco eran filólogos. Yo creo que tuvimos un filólogo más interesante nosotros en estas breñas, como Tomás Carrasquilla, que no tiene ese título ni nadie se lo atribuye, pero la práctica y el resultado de sus obras nos indica que es un hombre que sabía mucho de la lengua, que tenía mucho oído para la lengua, que es un hombre que realmente es al que se le debe llamar el Cervantes de América y no a Marco Fidel Suárez. Y que incorporaba lo popular en su... incorporaba las dos cosas, lo popular es un gran rescate, la cultura popular, pero también de la élite, digamos. Sin embargo, mi querido amigo Espitaleta, como usted empezó hablando de don Andrés Bello, que ejerció mucha influencia en Colombia, sobre todo con el Código Civil, con los cinco libros del Código Civil, la traducción del francés al chileno, omitiste a un personaje que es de la misma escuela y que también su padre pretendió ser presidente, don Rufino Cuervo, pero ese hijo que no hizo casi política, es el filólogo, ahí sí, reconocido inicialmente, don Rufino José Cuervo. Don Rufino José sí se dedicó a recopilar cantidad de papeletas léxicográficas, ver su biografía por Fernando Vallejo, pero sobre todo escribió un libro que es clave, que se los recomiendo a ustedes tres para que perfeccionen sus lenguas bravas y a cualquier televidente. Además eran cerveceros, tuvieron una fábrica de cervezas en Bogotá, aquí en Medellín, en la calle Ayacucho. Ese libro se llama Apuntaciones Críticas sobre el Lenguaje Bogotano. Muchas ediciones, unas en París, otras aquí, etcétera. Es un libro clave en la literatura colombiana, porque además don Rufino Cuervo comenzó a hacer el famoso Diccionario de Construcción y Régimen que no tiene, en mi opinión, la misma importancia que Apuntaciones. Porque este señor fue de plaza en palaza, de pueblo en pueblo, se escribió con todo el mundo, lo mismo que hizo un Januario Nao, que era maestro, que era pedagogo, que era político, que era no sé qué, y de plaza de mercado en plaza de mercado, debería, en Medellín, también recogió sus propias papeletas lexicográficas. Eso es absolutamente clave. Lo mismo hizo otra gente en el Valle del Cauca, lo mismo hizo un clérigo con la lengua de los indios catíos, el padre Pinto con su diccionario catío, etcétera. Pero no, dejemos olvidar a don Rufino José Cuervo. ¿Qué son exactamente esas apuntaciones? ¿Qué hacía el hombre? Mira, lo que pasa es que aquí copiaron a los hermanos Grimm y a Wittgenhauf, que hicieron un trabajo muy grande tratando de rescatar al alemán. Esas noticias llegan acá y salen a rescatar un supuesto español colombiano. Que esos van a Andrés Bello, ¿no? Claro, empiezan a hacer un trabajo que no deja de ser muy interesante. Muy interesante. Tremendamente interesante. Y mientras los gramáticos se dan a la pelea con las palabras, el pueblo no lee. Y se enseña a leer y a escribir en un tablero, pero no hay biblioteca en las escuelas. Por eso todo el mundo sabe firmar y sabe leer la firma. Y yo creo que por eso es que en Colombia hay tanto regiolecto que apenas han venido siendo recopilados últimamente. Porque todo eso que se planea en Bogotá, todas esas formas de querer hablar, como decía Reinaldo ahora, como es la madre patria, nunca se riegan por el país. A pesar del trabajo de pueblo en pueblo, pues sí, es una fiesta, son los concursos florales, saliendo de ñoras y se mandan una poesía que no entiende nadie, pero eso ya le justificó la vida. Pero sí había, digamos, un interés desde Bogotá de imponer una manera de español. Sí, pero ya eso fue con una academia, qué pena con ustedes, señores, una academia desastrosa, la Academia Colombiana de la Lengua. Eso, que algunos la llaman benemérita, yo no lo llamo así. Benemérito fue el trabajo de don Rufino José Cuervos de sus apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, pero no es el lenguaje de Bogotá. Si ustedes leen con cuidado la obra, recoge papeletas de todo lo que hoy es Colombia. Además, utiliza a Santa María, utiliza a este alemán que pronunciaste, etcétera, enseñándole a la gente no solamente a hablar bien, sino a escribir bien y asuntos de prosodia, a pronunciar bien, ¿cierto? Ese es don Rufino Cuervos. Ahora, dijiste ahora que eso apenas es reciente, lo de enjanuar y una vez de hace más de 100 años. No, no, sí, pero no es el trabajo. Lo de cachos y dichos de... Ah, pero hay un descuido muy grande. Hay un descuido. Para la educación, y eso crea las palabras que tú quieras por fuera de esto, porque, por ejemplo, carrasquilla no es que rescate de la lengua, que se habla en Antioquia, sino de la lengua de la Antioquia minera. Él es de la región minera. Claro, de la sola región minera. Eso ya es mucho decir. Sí, claro, que es una cosa de loco, la cantidad de palabras que hay ahí, que no las contempla la academia. ¿Cierto? Lo que quiere decir que la gente, prácticamente, estamos hablando en Colombia, unos regiolectos tan complejos y tan regionales que de una región a otra no nos logramos entender. Yo creo que más que los filólogos, hay que destacar a los literatos, y en este caso a los escritores. Nosotros no podemos marginar, por ejemplo, a un tipo como Eugenio Díaz Castro, que va a hacer un rescate de la parte de Cundinamarca. Con la Manuela. Con la Manuela. Y tampoco podemos dejar a un tipo maravilloso de la costa, Candelario Beso, que es el que nos va a hablar el lenguaje del río, cómo hablaban los bogas, cómo pronunciaban. Entonces, todo eso que no hace la academia, no hacen los escritores. Díganos tres versitos de Candelario Beso. Boga, boga. Yo sé que usted boga mucho. Qué triste que está la noche. La noche, qué triste. La noche, qué triste. Yo pienso, señores, lenguilargos, que además de los filólogos, además de estos literatos, hay que tener en cuenta a los folclorólogos. Claro. ¿Cierto? Sí, claro. Modernos. Jaime Sierra García, aquí en el caso nuestro, Agustín Jaramillo, hombre, Trujillo. Guillermo Abadía. Federico Trujillo. Guillermo Abadía. Guillermo Abadía. Claro, el tremendo rescatador del folclor y de las filólogas. Aquí, al margen de esa academia colombiana, se generaron unos tipos especializados en este asunto. Se creó una facultad de filología en la Universidad de Antioquia y trajeron profesores extranjeros y llegó el punto en que no había sino un alumno de una materia del sánscrito y llamaron al profesor y le dijeron, el reglamento de la universidad exige que haya mínimo tres, mínimo tres, y apenas hay uno. Y entonces el profesor dijo, ah, señor decano, estamos usted, yo y Dios que está en todas partes. Ahí están los tres. La trinidad. Hay que sumar todas estas posturas, la del filólogo, etcétera. En esa escuela que se creó en la Universidad de Antioquia prepararon filólogos y filólogas que se fueron de pueblo en pueblo, que se fueron de maestro en maestro y el maestro de vereda en vereda a la maestrica rural y le repartieron unas tarjetas, unas fichas que yo las conocí, en que le dicen, vea niño, llévese esta tarea a la casa y pregúntele a la mamá unos sinónimos de cabeza. Entonces, testa, cocorota, no sé qué hay, no sé qué hay. Todo aquello se recogió y se perdió. ¿Se perdió? Sí, pero lo propio que se hizo aquí se hizo en otros departamentos. Entonces ya después comienzan a surgir unos diccionarios de Valle-Caucanismos, diccionarios del Huila, diccionarios del Gran Torima, los diccionarios de la Costa, con un propósito de nación. La nación no la íbamos a formar pegándonos de esa cosa que está diciendo Memo, de volver a España a la madre patria, a la madre nutricia. ¿Qué patria? ¿Ni qué nutricia? ¿Ni qué nada? Bueno, vamos a hacer el primer corte y ahorita vamos a hablar un poco de esas regiones. Vamos a intentar mirar un poco esas regiones, si hay celos regionales, si hay burlas, digamos, regionales a maneras de hablar. Vamos a intentar un poco reconstruir esos diccionarios regionales en Colombia. Ya venimos en Don de Lenguas. Volvemos en Don de Lenguas. Estamos hablando de los lenguajes particulares de Colombia. Mencionamos esos lenguajes regionales, celos que se podrían presentar entre regiones, localismos. En algún momento Memo dijo que casi ni se entendían esas regiones. Hablemos un poco de si eso refleja formas de ser, ¿no? Si esas regiones, por sus maneras de hablar, de comunicarse, por su tono, por su fuerza. Ahora, Luis Roberto hablaba de... Primero vos le decís Melo y después él te dice Luis Roberto. Que me diga cómo lees la bandera. Entonces, ¿qué digas? Aquí quedamos en un programa que nos podíamos inventar. Ah, bueno. O reinventar en el caso de... Esa Roberto Luis, eso es como jugando tuta, ¿cierto? Hombre, aparece, hablando del folclorismo, aparecen los cancioneros. Aquí hubo una recopilación del cancionero de Antioquia muy bien hecho por Nieto Restrepo, donde aparecen, además de los regiolectos, de esas palabras propias de las regiones, las frases, la construcción de la frase para decir algo. El modismo. Claro, aparece el modismo. Ahí es donde un traductor se queda loco cuando uno le dice y el hombre fue a dar vueltas al centro. Es que él se fue girando así, ¿qué fue lo que hizo? Cuando nosotros lo entendemos muy bien o cuando en Armenia le dicen a uno hágame un 14, ¿cierto? Que era ir a la calle 14, que era la calle central. Y llegó hasta acá, ¿no? Sí, sí, claro. Porque Memo no puede hacer un 69. No, pues si mal sí lo hace. En el chance, sí. Pero no solo, pues. Así le cae difícil, sí. Ya oí. Ni yoga. Entonces volviendo con esto, ¿cierto? Entonces empiezan a ser los cancioneros y las mismas canciones que nos llegan del Tolima, que nos llegan de los llanos orientales, que nos llegan de la costa, nos van dando unas palabras que incluso las traemos hacia nosotros con las comunidades provenientes de esos lugares. porque hoy en día, por ejemplo, estaríamos hablando en Medellín corre mucha lengua campesina reciente. Afortunadamente. Cómo el lichigo, cómo echarle los perros a... O sea, donde todavía no se ha llegado a la palabra, pero se mantiene la frase. Y el aiga. Sí, el aiga, por ejemplo. Y eso nos va a enriquecer demasiado, pero hay que esperar, y ahí estoy yo de acuerdo con Spitaleta, están por encima de los filólogos de cualquier cosa, que son los escritores. Y de cómo los escritores, que son los que dinamizan la lengua, son frenados en estos casos por las academias. Claro. O sea, un país como Estados Unidos no tiene academia a la lengua. O las academias intentan frenar, no creo que frenen, porque... Pero es que se llegan a cosas tan locas como que no se puede decir tuitear. Sí. Y entonces, ¿cuál es el equivalente? Cuando son órganos consultivos aprobados de los gobiernos, sí te frenan. ¿Cierto? Hace 40 años lograron que los comerciantes se abstuvieran de poner palabras que no fueran castellanas en sus comercios. Vayan hoy a un centro comercial y si de pronto se encuentran un local que tenga nombre en español. Es de un cubano, porque el resto es Miami. Sí. Sí. Pero volviendo, no dejemos volar la idea de Memo, Loeñito Restrepo y Los Cancioneros. Yo creo que los escritores, por ejemplo, Medardo Rivas, va a ser un hombre que retoma todo lo popular del cundiboyacense, además de Cundinamarca, esta novela de trabajadores de Tierra Caliente nuestra que tiene que ver mucho con el Valle del Magdalena y palabras propias de ahí. El moro, si se quiere oír el moro del señor Marroquín, que además durante muchos años la gente en Colombia tuvo que aprenderse la ortografía en verso de Marroquín, una cosa que ya es como arqueología, pero una cosa muy interesante y bonita, si se quiere. En el moro hay palabras que están en el lunfardo, por ejemplo, la palabra morlacos. Yo me acuerdo una vez que fui a Buenos Aires, Argentina, a la Academia porteña de lunfardo y me recibió un señor, muy interesante, un académico tremendo que se llamaba José Govelo y él me dice tú eres colombiano, che, y has leído el moro y ahí está, por ejemplo, la palabra morlacos, el tipo claro y me mostró, me citó y yo sí había leído eso en primaria o en secundaria, pero mira que los escritores e incluido el señor Marroquín rescatan muchas palabras que no son académicas, ¿cierto? Y que después por el uso popular o por las cosas parecidas la academia tiene que abrirse y utilizar. ¿Utilizarías, por ejemplo, utilizarías en uno escrito moiroso? Claro, las moiras, mira, claro, viene de las moiras, las moiras viejas, entonces, claro, eso es parte de... Eso es lo mortuario. Mira la cosa de eso, la muerte, eso viene de ahí. Con los cancioneros que mencionaron, creo que es interesante, creo que era un contacto, ¿no? Un contacto entre regiones, creo que era la manera de viajar esas palabras, ¿no? Claro. Con las canciones, con la música que venía de la costa, con la música que venía también, no sé, de regiones del Tolima, no sé qué. Serían esas canciones, cancioneros, como una manera de mezclar, de que esas regiones se juntaran de alguna manera en el lenguaje. No, y es que en Colombia funciona una serie de acontecimientos que parecerían de la Edad Media, o sea, gente que va de pueblo en pueblo, que lleva... Como juglares. Sí, como juglares, llevan animales, hacen maromas, cantan, hacen teatros, y todo eso se va a ir juntando en las ciudades capitales. Otro, aquí tenemos el culebrero, por ejemplo, y los culebreros que vienen de los cuatro puntos cardinales de Antioquia y cada uno trae una jerga distinta, una forma de convencer distinto al otro y que le da, digamos, que fuerza lo que después va a ser el parlache, que aquí hay un hombre que ha trabajado mucho ese asunto del parlache que es Villa, Víctor Villa, Víctor Villa, ¿cierto? Cuando se da a trabajar lo del parlache. Sacaron diccionario del parlache también. Claro, y después un poeta de acá, el de... Elir Ramírez, el del barrio Castilla, que va a narrar con ese parlache la creación de una parte de Medellín, que es muy interesante porque es con palabras de la gente que llega a ese barrio. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Medellín se va haciendo, me acuerdo un libro que una vez publicó el Consejo, a partir de puntos cardinales. que si uno mira hacia el oriente, los barrios del oriente, es gente de Río Negro, de La Ceja, de La Unión, de Marinilla. Si mira hacia el sur, vienen de Amagá, de La Pintada, y todos traen palabras nuevas que es de entender porque siendo esta una zona tan montañosa donde uno encuentra de clima frío a una hora clima caliente, cambian las frutas, cambian los animales, los árboles y las formas de comparación, que es lo que más genera modismos. Claro, pero volviendo ya no tanto con los diccionarios regionales que son muy importantes que tenemos en la costa, yo creo que las canciones, volvamos a las canciones porque mire que si usted oye las canciones, esos alabaos del Chocó, si oye el joropo en los llanos, los vallenatos. Uno aprende, por ejemplo, de la flora y de la fauna de los llanos orientados a través de joropos como carmentea y todas estas cosas que hablan de palmeras que uno ni tenía idea que no existía, pero ahí las mencionan, los vallenatos, por ejemplo, tienen unas palabras propias de la costa, las mismas que va a utilizar Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad y en otra novia, por ejemplo, la palabra enchumbado, eso aquí nadie lo usa, pero ahí está en Cien Años de Soledad enchumbado. Y vaya a tradúzcalo. Eso, y vaya a tradúzcalo, vaya a lo que diga el traductor por los traductores extranjeros, por allá sufren mucho por los modismos, por los refranes, porque hay refranes propios de cada región, si bien los refranes españoles nos llegan aquí, los acomodamos y aquí la oportunidad para hablar de Cervantes, porque Cervantes realmente es el fundador del castellano y con Sancho Panza, que es el popular, nos va a meter toda la cultura de los refranes y los refranes, ¿qué es un refran? Es una, digamos, es una reflexión que se hace pragmática, práctica, después de observar mucho, digamos, la vida, la agricultura, las golondrinas, los pájaros, los leones, las mulas, los caballos, porque mira que, claro, todo eso aparece ahí como una, el mejor pájaro en mano que siento volando, mira, eso es después de haber muchos cazadores, eso es un refrán, un refrán, yo diría que es un modismo más que refrán, un modismo, por ejemplo, un modismo y un refrán, tomar las de Villadiego, ese es un modismo, ¿cierto? Que el modismo pretende hacer economía y el refrán pretende una enseñanza y por lo general tiene por ahí algo de rima, ¿cierto? Esa es como la diferencia. Es un proverbio realmente. Los proverbios ya tienen un contenido filosófico, filosófico, literario, y no sé qué, en eso hay unas diferencias que yo creo que es importante tenerlas, pero en Colombia no las hacemos. Ojo con un diccionario que fue muy importante para todos ellos, Ñito, Restrépol, los cita de Ñito, en adelante todo, el diccionario de Santa María, ¿cierto? Claro. Ese diccionario del señor Santa María se recorrió y se editó para toda la América Latina, entonces es muy bello como cualquier refranero mexicano, los de la Argentina, los de Chile, todos en la bibliografía siempre citan a Santa María y los de aquí también, ¿cierto? Pero aún así no logran otra vez imponernos España, entonces se dice, bueno, este refrán es castizo, pero está la variante, en tal parte está la variante en la otra, que eso es una maravilla. Cuando uno encuentra que esto llegó hasta la costa y de la costa llega apenas hasta Santa Fe de Antioquia o hasta Sopetrán, pero no pasa Titiribí, ni pasa Medellín, ni pasa Concordia, uno ve ahí como unas fronteras lingüísticas que son muy interesantes. Si esto se mapea... Esa palabra no funciona, ahí no entra. No, no, y por ejemplo los mismos apodos, que por ejemplo en Andes son los apodos más raros del mundo, ahí viene parece que va a llover. Es increíble, son frases enteras, ¿cierto? Aplicadas a algo y son esas fronteras, porque el mismo apodo lo vas a encontrar en Jardín que está pegado a Andes y este es Caremica, ¿cierto? Pero el otro le montó una frase entera, ¿hoy cuánto es que me vas a prestar? Allá viene, ¿hoy cuánto es que me vas a prestar? Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de si hay regiones que han impuesto sus maneras de hablar sobre otras, si hay un lenguaje más vendedor en algunas regiones que otras y también como la mezcla entre lenguaje oral y lenguaje escrito, cuando ha ido pasando y que de alguna manera darle una especie de visto bueno cuando pasa del lenguaje oral al lenguaje escrito. Estamos hablando del lenguaje en donde lenguas, maneras de hablar, maneras de llamar a la gente como dice Memo con su ya casi que va a llover. Ya venimos, donde lenguas. Volvemos en donde lenguas, quedamos de aquí y vamos a hablar un poco si hay lenguajes que se imponen, digamos lenguajes regionales que se imponen en otros departamentos, que logran vencer su frontera y primar en otras partes. No sé si los países con algunos dichos llegan a otro lado si los costeños también muchas partes tienen ese sabor, esa especie de música que también es vendedora en otras partes. No sé si esa mezcla la ven ustedes, si hay primacías de esos lenguajes regionales de alguna manera. Sí, sí las hay. Sí las hay. Y lenguajes regionales que han ido perdiendo. Allí, es decir, esta cosa que llaman hoy Antioquia, el mapa actual de Antioquia, eso no era Antioquia, Antioquia era más pequeña, más reducida, más estrecha, la gente vivía en esta franja central, las únicas tierras buenas eran las del Valle de la Burrá, las de Río Negro, siguen siendo de muy mala calidad, las de Marinilla, ni hablemos, ¿cierto? Y las de Santa Fe, Antioquia, casi un desierto. Entonces, ¿qué hacíamos? Explotar. Entonces, se inicia el proceso de colonización, primero en las fronteras de Antioquia y después fuera de las fronteras. Entonces, allá, esos que están fuera de la frontera se llaman paisas. Los que estamos dentro de nuestro departamento nos llamamos antioqueños. En este caso, ninguno de nosotros, cuatro, tenemos lenguas paisas y no lengua de antioqueños. Eso es lo uno. Lo otro, tengan en cuenta también la frontera. Así como hablan en Pasto, hablan también en la provincia de Imbabura, en el Ecuador. O sea, que la frontera política no ha sido un inconveniente como en el caso del lenguaje de los antioqueños. Ahora, hay otras cosas que se imponen en las investigaciones históricas, de todas estas filologías históricas. Hay un caso muy lindo de una familia de aquí importante que se fue de paseo a España a buscar el origen de su primer ancestro, López de Restrepo. Y no se contentaron con ir a las 15 casitas, sino que se metieron a las veredas y se pusieron a hablar con un campesino y el campesino les decía es que esta vida está muy cara, Ave María, Ave María, Ave María. Estos tipos se quedaron asustados. Bueno, este tipo dice Ave María y nosotros los antioqueños decimos Ave María. ¿Cierto? Entonces, como pensar, como dudar y decir ¿será que el Ave María viene de allí? Eso no te lo dice un bogotano. Entonces, hay que pensar en esas fronteras. Mucho del lenguaje bogotano se fue para Luila, se fue para parte del Tolima, se fue para los llanos. Sí. ¿Ok? Pero el lenguaje llanero no ha llegado a esta región. Pero viajaba también con el comercio. Pero claro, el lenguaje está vinculado también a las actividades productivas, a la economía, a la agricultura, las regiones agrícolas tienen unos lenguajes propios y le voy a poner el ejemplo de la industrialización en Medellín. Cuando llegan todas estas fábricas nadie hablaba, por ejemplo, de los telares y cómo eso va transformando. Entonces, telar no se habla sino aquí la lanzadera, los tejidos, el drill naval, por ejemplo. Mire, el asunto en las minas, ahora que estaba hablando de Carrasquilla, los lenguajes de la minería son muy... Hablan en Titiribia, hablan un lenguaje en Amagala o el carbón, pero en Segovia, Remedios y toda esta parte... Son localismos. Son los localismos, pero eso es muy interesante. Por ejemplo, Gregorio Gutiérrez González, Memoria del cultivo del maíz en Antioquia. Entonces, él mete no solamente el conocimiento que tiene para el cultivo del maíz, sino todas las frutas, todas las formas de hablar del antioqueño, el antioqueño del oriente, sobre todo. Que es una réplica de la agricultura en el trópico de don Andrés Bello. Sin embargo... Que son las geórgicas, por ejemplo, de Virgilio. Querido, pero quiero aclararte algo. A Gregorio Gutiérrez González en Yarumal nadie lo entiende. En Cáceres nadie lo entiende. En Turbo ni en Apartado así cultiven maíz. Eso lo entienden. En Ceja, Río Negro, Abrejorral, Sonzón. En Manizales ya no lo entienden. Pero también pasa las lenguas van a variar. Ahora Espitalet ha tocado una cosa muy importante en la medida en que va apareciendo la industrialización y la tecnología. Por eso es que hay que estudiar inglés norteamericano y no inglés de Inglaterra por los avances tan grandes que tienen en la técnica y las palabras que van apareciendo. pero también por los líderes que van imponiendo unas formas de hablar y... Y la burocracia va imponiendo y la corrección política. Y muchos arribistas empiezan a hablar como ese líder. Por ejemplo, hoy en día sabemos los españoles que llegaron a América no traían la Z. Si hubieran traído la Z, toda la costa hablaría con Z. Todo el Caribe que están hablando igual que los andaluces. Pero llega Carlos II que hablaba mal, hablaba Cid, hablaba ahí, la corte, pero hablaba Cid y todo el mundo empezó a hablar así. Pero en la costa ni la Z ni la S. No, no, pero... Se tragan las S. Claro, y el andaluzi que se la traga. Que me has dicho, hijo, que se la traga entera. O sea, entonces, ¿qué tipo de líder aparece y cómo ese líder va imponiendo frases, cosas? Por ejemplo, el último que dijo Mamola creo que fue este santandereano Serpa, pero esa era una cosa que ya había impuesto Gaitán. Claro. ¿Cierto? Como a la carga. Claro, como a la carga, como a burlarse, que van a hacer esto, Mamola, tal cosa. Y esos líderes de opinión que en un momento puede ser un futbolista, puede ser un actor. Y las mismas telenovelas. Claro. La gente termina incluyendo esas palabras. Las telenovelas, por paréntesis, ahí aportaron mucho las buenas telenovelas que se hicieron como Café, Las Costeñas, como Vendaval, El Gallito Ramírez, El Gallito Ramírez, La Descalona, mira que son rescates de todas maneras de esos lenguajes regionales, de esas geografías mentales y culturales que tenemos muy variadas en este país. Hay que hacer una telenovela, ustedes que son escritores, Pastusa, sería maravilloso. Está buena, sí. Tienen derecho. Está buena. Rectito nomás, se puede llamar así, ahí les doy. Pero eso se puede hacer en el Ecuador y eso. Rectito nomás. Rectito nomás. Vamos a hacer una que llame nuestros hermanos chicas. Oye, hemos hablado mucho del lenguaje que llega del campo, pero no hemos hablado mucho del parlache y de la ciudad, cómo vendea ese lenguaje y cómo lo cambia y cómo construye palabras a partir de ahí. No sé, yo creo, pensando en lo de Eli que decías ahora y hasta incluso en las películas de Víctor Gaviria, ¿no? De Víctor, claro. Sí, claro. Que Rodrigo D, porque la vendedora de rosas mostró una manera de hablar que llama la atención, que pega, que vende en su vulgaridad y en su manera de llamar las cosas y en su crudeza, ¿no? Claro, pero tienen que ponerle subtítulos en España, por ejemplo. en todos lados, hasta aquí. Y en la costa, incluso aquí, porque muchas de esas palabras solamente son de grupos, de pequeños... Por ser parlache no va a durar mucho. Claro. No, cambia mucho el parlache. En tanto que todos estos modismos, ¿cierto? Los mismos quechuismos, para que no vamos muy lejos, perduran. Cancha, por ejemplo, es una palabra quechua, la palabra cancha y la tenemos... Arepa, quechua. Arepa, es quechua. Guaca. Guaca, Pero miren también la forma en que un producto, el nombre de un producto se vuelve el genérico de ese mismo producto. Claro. Aquí hace muy poquito, la gente vendía a los colombianos viejos y salía el tiempo, el espectador, Universo Centro. ¿Cierto? Sí, sí. Y todo eso eran los colombianos. O cuando se vuelve el... Todavía, todavía dice, ay, regálame un colombiano de esos. Cuando se vuelve en acción. Y en la costa dice, regálame un universal en Cartagena, un heraldo. No, 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 no. En las cocinas, en las casas, ve, querida, vos coges los tomates y los austerizás. Sí, sí, sí. Ah, claro. Osterizás. Que era cuando traían aquí tanto importado. Osterizar, era meter una con una licuadora y darle vueltas. Como era... La licuadora era Osterizer. Sí, sí, sí. Osterizer, osterizer. Osterizer. Ah, no, es que, claro, dentro de los modismos simpáticos de nosotros, cuando estábamos muchachos, era... era nombrar los... nombres de los cómics en español. O Paloncaciri, Red Reader, después vino la... el susto cuando no supo que O Paloncaciri se llamaba O Paloncaciri. Eso fue una... Para que no hablemos solo de regiones y no de épocas, ustedes recuerdan como un momento en que, digamos, la manera de hablar se hizo más flexible, que hubo más libertad, que había más de dónde pegarse, había más palabras, que esos modismos empezaban a ganar fuerza en el habla cotidiana. A ver, aquí unos personajes y Espitaleta tiene que saber mucho de ellos, que se llaman los camajanes, que impusieron no solamente un caminado, sino una forma de expresar y un sonido. Una forma de eso. Que hubo hermanito bien, no, no. ¿Y usted por qué señala a Espitaleta? No, porque... Ah, porque Espitaleta es experto de barrio y he escrito varias cosas sobre los camajanes. Camajanes de la toma. A ver, el camaján era de todas maneras una figura contestataria de los años 50, una figura que se oponía, digamos, a toda esa formalidad del antioqueño, al trabajador que se vestía de cachaco, a que se vestían de traje todos los obreros y, por supuesto, los de la élite también. El camaján sale con unas camisas de cuello grande, largo, con unas camisas floridas, ¿cierto? Cuando nadie usaba una camisa florida, eso ni en el Caribe las usaban. Era los zapatos que hacían en Manrique, los golondrinos blanco y negro, por eso, el león golondrinos maravilloso y porque era un bailarín excepcional, porque solamente escuchaba la sonora matancera, toda esa música cubana maravillosa, pero más a Daniel Santos que era su jefe y su ídolo y ellos inventan una serie de palabras tremendas para comunicarse encifrado entre ellos mismos. Fuman Luqui, ¿cierto? Fuman el Luqui Stryke, bueno, el Luqui Stryke, y claro, nada más fumaban Luqui. Y marihuana también. Y la marihuana que se huyó de uso generalizado entre los camajanos. Usaban una cosa que se llamaba la esclava, ¿cierto? Que García tenía una esclava. En los años 30 el que usara esclava, un muchacho que usara esclava era mal visto. Y yo, usted tiene una tendencia que no... La sacaban de las licoreras de los ricos que sus esclaves se las ponían aquí. que aporta mucho al lenguaje popular, al lenguaje de las barriadas obreras sin ser ellos. Se oponen al trabajo en un tipo bacán. Ellos no trabajan. Era muy interesante porque a los apatos le decían pinrieles. El pinriel. El pinriel. ¿Cierto? Y saludos entonces quebro de hermano. Ajá. Empieza a remeter un montón de palabras que se van volviendo de la muchachada. Que el man todavía funciona. Ese man qué. Sí, sí, sí. Claro. Es que el man se quedó establecido. Sí. ¿Cierto? El man y la hembrita. Hay una teoría diciendo antes que hubo hermano Roberto y entonces ya no. Que hubo mano. ¿De acuerdo? Y después que hubo man. Esa es una. No creo que sea el inglés. El man. El man del inglés directamente. Por ahí hay un chiste de camajanes que es muy lindo. ¿Cierto? Venía un camaján con un perro y se encuentra con otro y dice oye hermano es mansito y dice no es hembrita. Bueno, vamos a hacer el corte y enseguida vamos a hablar un poco de si digamos este asunto de chatear y el asunto de los correos y esto ha cambiado de alguna manera nuestra forma de hablar y si eso también ha llevado a que hablemos de una manera más homogénea. Estamos hablando del lenguaje en donde lenguas ya venimos. ¡Gracias!